negocio con doTERRA. Desde el año 2008 millones de personas han decidido unirse a doTERRA ya que es la compañía más grande de aceites esenciales a nivel mundial. La calidad de sus productos y que están cansados de lidiar con químicos tóxicos contenidos en casi todos los productos comerciales y sus efectos secundarios. A las personas les importa su salud y están decidiendo más y más tener un estilo de vida más natural. DoTERRA ha creado un estándar en la industria de aceites esenciales con el cual es imposible competir ya que su enfoque principal es el de perseguir la pureza en todos sus productos. Debido a las pruebas de laboratorios terceros y sus métodos de abastecimiento a través de sus aceites doTERRA ha impactado alrededor de 10 millones de hogares. Ha creado alianzas con universidades y hospitales y son la primera empresa de aceites esenciales en la historia fundada con bases científicas. Los productos doTERRA que han cambiado la vida de las personas son más seguros, más efectivos y más económicos que cualquier otra alternativa disponible en el mercado. Apoyan en diferentes áreas de la salud para lograr los resultados que se están buscando. Desde reducir el estrés, cuidar las emociones, aliviar los problemas de insomnio, fortalecer el sistema inmune, combatir los problemas digestivos y del dolor, tener una mejor nutrición, cuidado de la piel, balance hormonal, concentración y hasta ayudar a librarse de químicos tóxicos que se encuentran los productos de uso diario que se utilizan en el hogar. Además de esto, doTERRA tiene un programa de recompensas para sus clientes que es fabuloso, a través del cual las personas pueden ganar muchos productos gratis. A esto podríamos llamarle bienestar gratuito. DoTERRA es una compañía con un gran corazón. Cuando compras un aceite esencial, estás ayudando a comunidades alrededor del mundo, a granjeros, aldeanos y agricultores que ponen su mayor esfuerzo en cultivar productos de la más alta calidad, para que ellos no solo tengan una fuente de ingresos estable, sino que también tengan apoyo en la construcción de hospitales, pozos de agua potable y escuelas en sus comunidades. Asimismo, doTERRA se asegura de tener un impacto positivo en el planeta. Cuando las personas experimentan resultados asombrosos en sus vidas con los productos creados por doTERRA de una forma muy natural, ellas quieren compartir con otras personas los beneficios poderosos de estos aceites, especialmente con sus seres queridos. Y a través del modelo de negocio de doTERRA, que es compartiendo con los demás, es que obtienes una ganancia económica. Y esto es fabuloso. Cómo me hubiera gustado que cada vez que he recomendado una película o un restaurante, hubiera recibido una comisión. Bueno, esto es posible con doTERRA por simplemente compartir de forma natural. La verdad es que siempre estamos recomendando productos o negocios y nadie nos paga por hacerlo. Al conectar a otros con las soluciones naturales de doTERRA, las personas están recibiendo sus productos gratis. Unos están complementando sus ingresos e incluso hay personas que están reemplazando o multiplicando sus ingresos actualmente y de esto viven. Puedes trabajar desde tu hogar, estar presente con tu familia y crear un impacto realmente positivo y significativo en tu comunidad y en la vida de los demás. Durante estos tiempos económicos difíciles, la industria de redes de mercadeo es una excelente opción para obtener estabilidad económica y prosperidad, ya que es una industria en crecimiento y no te limita a hacer negocios en tu ciudad ni país. Esta es una industria mundial que te permite generar ingresos ya sea en persona o por medio de ventas en línea o de conexiones que tengas a lo largo del mundo, ya que es más probable que las personas le compren a alguien que conocen, que les cae bien y le tienen confianza. Aquí te compartimos algunos testimonios de líderes y los resultados que están obteniendo actualmente en esta fabulosa empresa. Es todo lo que he aprendido, me siento empoderada, me siento feliz y no pueden perder esta oportunidad es única. He hecho mi negocio todo el tiempo en línea, pero hacer una invitación especial a todos esos hombres. Maravillada, es una oportunidad grandiosa y la verdad es que si lo estás pensando, es el momento de decir que sí, sí a una oportunidad, sí a conocer Doterra, porque esto es una realidad. Yo pensaba que no, pero estoy aquí en estos momentos, así que te esperamos. Y todo esto lo puedes lograr sin requisitos mínimos mensuales de ventas, ni necesidad de tener ningún inventario, ya que Doterra se encarga de entregar los productos directamente a los clientes y es muy fácil de empezar. Lo único que en realidad necesitas es tu teléfono. Este es el mejor momento para comenzar con Doterra y hacer un impacto positivo en el mundo y la vida de otras personas, ya que Doterra proyecta triplicar el tamaño de su empresa para el año 2030 y la comunidad latina será una pieza clave para este crecimiento. Así que si tú eres latino y me estás escuchando, este es el mejor momento para comenzar, porque apenas se está abriendo el mercado hispano. Una de las características que hace que Doterra sea una empresa estable y la mejor opción de negocio es su retención. Doterra tiene una retención de un 65% comparada con otras empresas de la industria que es sólo de 12% en promedio. ¿Qué significa esto? Que un 65% de los clientes se convierten en clientes leales de por vida. Ya que los aceites funcionan, ellos siguen comprando mes tras mes y año tras año y además invitan a otros a probar los productos y a que también los consuman. Hacer el negocio con Doterra te va a dar la oportunidad de trabajar por tus propios sueños, tal vez salir de deudas, ayudar a tu familia económicamente, pagar por las clases de baile de tus hijos, generar un ingreso adicional, trabajar desde casa y de pertenecer a una gran comunidad. Lo mejor es que no estarás solo, ya que nuestra comunidad tiene un gran programa en el cual paso a paso vas a poder aprender y crear el éxito que estás buscando. Vas a recibir capacitación continua sobre los productos y negocio, herramientas y recursos digitales de apoyo, la colaboración de un equipo exitoso y acceso a mentores que ya han logrado lo que estás buscando y que te van a ayudar a que cumplas tus metas. Si aún no eres parte de esta comunidad, consigue tu kit de inicio, enamórate de los productos y contacta a la persona que te invitó para que le puedas decir que sí, que estás listo para aprovechar la oportunidad de negocio con Doterra. No hay mejor momento que ahora, así que aprovechalo. Y te dejo con esta pregunta. ¿Cómo cambiaría tu vida si tuvieras tan solo 500 dólares adicionales al mes? ¿Te gustaría crear eso juntos? ¿Te gustaría crear eso juntos?